La abogada Tamara Adrián se postuló como candidata a la primaria. Venezuela no necesita políticos. Venezuela necesita estadistas. ¿Qué Tamara le quiere dejar al país? Tamara, estamos aquí en el centro comercial San Vila Candelaria. Empropiado en el 2008 y devuelto a sus dueños en el reciente año. ¿Cómo es tu relación con la empresa privada? Mira, creo que la empresa privada es indispensable y que hay una evidencia clara en el mundo de lo fallido que es la empresa pública si no se maneja con independencia. Por ejemplo, PDVSA se manejó independientemente y funcionó. O INTEBEPA se manejó de manera independiente y funcionó. Pero aquellas empresas del Estado que se corrompen por la política no funcionan. ¿Qué opinas tú sobre las expropiaciones? Por ejemplo, ¿crees que son un bien social? Estamos pagando las consecuencias. Hay alrededor de unos 300 mil millones de dólares con intereses de pagos por expropiaciones de esas que injustamente se hicieron en el pasado. ¿Tiene valor en cuanto a señora Tamara? Claro que sí, ¿cómo no? En el debate todo el mundo lavó, sin duda, tu ponencia, o la gran mayoría lavó tu ponencia, más allá de lo académica, lo bien formada que estás. Pero dicen que más allá de que tu postura es válida en el país de hoy, es nula. ¿Cuál es la respuesta? Sobre todo por la respuesta que pueda tener el electorado. Si nosotros no pensamos en una Venezuela para el siglo XXI, con un horizonte 2050, 2060, 2070, estamos muy mal. Pensar que vamos a volver al pasado, eso no tiene sentido. ¿Pero cómo vamos a convencer al electorado, sobre todo, más allá de la violación de derechos humanos, más allá de que se atenta contra las libertades individuales? ¿Cómo se piensa convencer al electorado con la propuesta de Tamara Adrián? Yo creo que hay que enamorar a la gente con la idea de que podemos progresar. Así como lo estás viendo aquí, en este centro comercial, trabajosamente está comenzando a funcionar. Muy difícilmente se está estableciendo con mucho esfuerzo privado. Se está estableciendo. Yo creo que ha llegado el momento de entender que el Estado no es buen administrador de los bienes públicos y que tiene que ser la industria privada la que genere los miles y en realidad millones, se necesitan alrededor de 12 millones de puestos de trabajo para absorber esos 6, 7, 8 millones de funcionarios públicos que son excedentarios. Hay una especie de Estado macrocefálico, una cabezota enorme y hay que además darle puestos de trabajo a dignos, a toda esta cantidad de gente que espera un salario digno. Yo puedo decir que hay un gran atraso en derechos humanos, pero para ti, según tu postura más amplia, ¿cuál es el verdadero atraso en Venezuela? Es que nos hemos atrasado en todo. Siempre digo, Venezuela no ha entrado en el siglo XXI, así como no entró en el siglo XX sino después de la muerte de Gómez o en el siglo XIX sino después de la guerra de la independencia. Venezuela no ha entrado en el siglo XXI, necesitamos entrar en el siglo XXI. Y el siglo XXI es el siglo de la inteligencia artificial, el siglo de la lucha contra la contaminación ambiental y el calentamiento global, el siglo de la inclusión efectiva de la igualdad y equidad de género y la inclusión efectiva de la gente, el siglo de las empresas con desarrollo sostenible e inclusivo. Eso es el cambio de paradigma que tenemos que impulsar en Venezuela. ¿Cuál es el impacto social o el impacto o el avance de tener una primera candidata transgénero para optar por la presidencia de la República? El mundo cambió, fíjate. Esta semana pasada en Letonia, Estonia, yo no me acuerdo cuál de los países se eligió un presidente gay. Era como el quinto o sexto primer ministro presidente de la Unión Europea y muchos en el mundo. Se eligió como reina de belleza en Holanda a una mujer trans. O sea, el mundo cambió y aquellos que no se han dado cuenta de que el mundo cambió, pues simplemente son perpetuadores de una tradición que tienen derecho, por cierto, a creer en esas tradiciones, pero el mundo, como siempre ha pasado, puede arrollarlos. Como cuando se abolió la esclavitud, cuando se le dio el derecho al voto a la mujer. Eso puede suceder, que el mundo les arrolle. Y ayer veía una, por segunda vez, una película súper chévere en Netflix, que es la que se refiere a lectura de las noticias. Y esta, las noticias del mundo, creo que se llama la película. Y esta película, justamente, el que leía las noticias en los periódicos a la gente iletrada, en algún momento dice, se están exigiendo la abolición de la esclavitud. Y la gente decía, no, en Estados Unidos no se puede abolir la esclavitud. Y yo decía, mira, la resistencia al cambio ha existido en todas las épocas. En toda la historia. En toda la historia. Pero si tú me estás hablando de un mundo de avanzada, acabas de tocar lo de los ministros, acabas de colocar lo que ocurrió en el universo, en Países Bajos, en Holanda, ¿por qué a Venezuela le ha costado tanto integrarse a ese cambio del primer mundo? Gracias, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Por qué le ha tocado a Venezuela? ¿Por qué le ha costado tanto integrarse a ese primer mundo? Mira, porque no hemos podido hablar de los temas del siglo XXI. Aquí en este país no se han hablado de los temas del siglo XXI. Pero sin embargo, fíjate que vi recientemente una encuesta donde por primera vez se mide, no sé quién la pagó, porque no sé quién sacó 300, 400 mil dólares del bolsillo para hacer esa encuesta o con qué interés. Pero fíjate que aparece que estamos más o menos como el resto de los países de la región. Alrededor del 68% de la gente está a favor de derechos igualitarios para la población de la LGBT. Por lo cual queda un 30% de personas que no lo están. Pero aún sin haber hablado hay esta oportunidad. ¿Por qué, o si podemos analizar a Venezuela desde un punto de vista más social, de raíz, sigue siendo nuestro país profundamente homofóbico, transfóbico, un país con poca aceptación a las diferencias sexuales, a la identidad de género? Mira, te digo que ese informe resultó bien interesante porque cuando tiene el 70% casi de la gente que está a favor de la igualdad y de la inclusión, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Creo que probablemente haya menos personas homofóbicas que racistas, porque el racismo sí existe en este país. La gente dice, no, aquí no hay racismo. Oye, cuéntame, vamos a ver a las personas, por ejemplo, indígenas o afrodescendientes, cómo les cuesta la igualdad. ¿Tú sabes que hay quienes dicen también con tu discurso que lo que buscas tú más allá de la candidatura es promover la agenda LGBT, promover netamente los derechos de la comunidad? Que de ahí se concentra tu discurso, ¿es cierto? No, fíjate que quienes asistieron o vieron el debate presidencial, todo el discurso estaba basado en transición hacia la democracia, desarrollo económico inclusivo, institucionalización democrática, los servicios públicos y el tema del desarrollo con inclusión. Entonces, ¿hay un plan inclusivo para toda la sociedad? ¿Ese es el plan de Tamara? Es correcto. Es decir, ¿cómo se piensa en el paradigma del siglo XXI, que es desarrollo con inclusión social? Eso que estaba en las metas, primero las metas del milenio y luego en las metas del desarrollo sostenible. ¿Por qué? O los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque básicamente no se puede construir una sociedad más justa. No se puede lograr superar la pobreza, no se puede crear prosperidad, no se puede atacar el hambre si no hay inclusión social. Esta persona, por ejemplo, que está desafortunadamente en situación de calle, aquí a mi derecha, es uno de esos ejemplos de todas las cosas que tenemos que superar y que podemos lograr el cambio solamente en tanto y en cuanto cualquier persona pueda ser incluida. Las personas con discapacidad, los adultos mayores, las personas LGBT, las personas afrodescendientes, las personas indígenas. Muchas gracias, señora, muchas gracias. Felicitándote por el debate, ¿no? Interesante, interesante. Es decir, que la gente lo vio. La gente lo vio. El día de ayer, caminando en la calle, tenía esas mismas reacciones. Qué bien, muchas gracias. Eso es lo que necesitamos. Ideas profundas, ideas efectivas. No eso de espotricar contra unos u otros. Lo que necesitamos son ideas y eso es lo que tenemos que poner en el tapete. Ideas. Tú sabes que entre lo que a veces se gesta en contra de la comunidad LGBT de forma bien contundente, bien radical, es que el discurso va en contra de la familia tradicional, que lo que pretenden en su agenda es más o menos, sí, desvirtuar el tema de la familia. Tamara, la familia es amplia, la familia tiene distintos conceptos. ¿Cuál es el sentir de Tamara? Bueno, existen al menos 25 formas de familia. La preeminente en Venezuela, por cierto, la matriz centrada, es decir, mujer sola con hijos. También hombres solos con hijos. Pero existen las familias que ellos dicen que no existen, existen. Y las familias que esos grupos dicen que son, las familias mayoritarias, estadísticamente son una mayoría de alrededor del 8%. ¿Por qué? Porque se trata de familias nucleares, unidas en matrimonio, con hijos que nunca se han divorciado, que nunca han montado cachos, que nunca han tenido una... Bueno, esas no... Esas son menos del 8%. Mira, querida, Venezuela es un país conservador, de tradiciones muy arraigadas, religioso, atrasado. ¿Cómo lo ves? No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo que subo barrio, yo que estoy en contacto con la gente, como te das cuenta, todo el tiempo. Esto... Esas son ideas míticas que están ahí. Que somos así o que somos así. No, 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 no. Creo que no somos ni peor ni mejor que el resto de los países de la región. Y que en muchos aspectos estamos inclusive mucho más adelantados social y culturalmente. A pesar de que la estructura de dominación que se ha establecido desde el poder, lo que busca, al contrario, es la ignorancia y la perpetuación de los mecanismos de dominación tradicional, para poder así evitar que la gente pueda ser libre. Entonces, mi proyecto también incluye que cada quien tenga la libertad de elegir. Por eso que yo siempre le digo, cuando hago una entrevista, a mí me interesa que cada quien pueda tomar una decisión libre y consciente. Si la gente no tiene la información, es mi deber darle la información, pero no imponerle una idea, sino para que torne una decisión libre y consciente. Me comentabas que en varias oportunidades te has sentado con la iglesia a conversar. Hablando un poco sobre la religión en el país, lo importante que es la fe católica o la religión católica para el venezolano. ¿Qué es que se ha podido lograr en esas conversaciones con la iglesia? Mira, mis relaciones con todos los cultos han sido muy fluidas todavía. Yo siempre insisto que una de las personas que ha determinado quién soy hoy fue el padre Luis María Olaso, con quien tuvimos las conversaciones más francas desde siempre. Pero también hemos tenido, o yo he tenido de manera muy fluida relaciones con curas, con monjas, con gente que son de distintas religiones. Es más, tú de pronto me ves que entro en una sinagoga o que entro en un centro evangélico porque creo que las buenas almas están en todas partes y las malas almas también. En consecuencia, no es un tema de religiones, es un tema de buenas almas y malas almas. Y cuando tú las puedes discernir y las puedes encontrar, vas a encontrar el apoyo en todos los sitios. Y ya, Tamara, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cómo no te montas en el metro? De hace tres semanas. ¿Tres semanas? Tres semanas, sí. Que me fue una de esas experiencias locas porque tenía que ir para Vallada, para la academia y resulta que me monté en Chacaito. Tardó como 45 minutos en llegar y después entre, solamente entre la estación de Chacaito, Sabana Grande, a Plaza Venezuela, pasaron 45 minutos. Mara, saluda aquí atrás. ¿Quién está? Hola, para allá. Y tardó 45 minutos, yo había perdido la reunión, me bajé y me regresé caminando de Plaza Venezuela para Chacaito para buscar el carro. ¿El transporte del venezolano? Eso es uno de los temas que hay que solucionar el transporte público. ¿Por ejemplo? Sí, el transporte, pero no solamente el transporte, estamos hablando del metro, no estamos hablando de todos los sistemas. Cuando andamos de transporte, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de puentes, estamos hablando de días de comunicación, estamos hablando de gasolina, estamos hablando de automóviles, estamos hablando de una cantidad de, de una planta de, 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 de un grupo de unidades de transporte que tienen más de 20, 25 años. Bueno, el otro día me monté en un autobús, el otro día me monté un autobús en el cual yo me montaba cuando venía en el colegio. O sea, que tiene más en el mismo autobús, un autobús Mercedes Benz que tiene una ruta para la Florida. Y ese, ese autobús Mercedes Benz, no sé cuántas veces le han cambiado el motor, pero es el mismo autobús y está pintado del mismo color que cuando yo iba para el colegio. Eso no puede ser. Tamara, hablemos sobre lo notorio, lo que es notable, tus capacidades académicas, tu ganas constantemente de estar educándote, eres una profesional a la cabalidad, pero hay gente que va a ver en tu campaña, más allá de esas capacidades de tu identidad de género, cómo hacemos para demostrar que una mujer tiene esas capacidades sólidas, más allá de la identidad, rompiendo los techos de cristal, como siempre se tiene que romper, y cómo se rompen los techos de cristal. Fíjate que usualmente, lo que sucede es que en el sistema patriarcal, para que una mujer llegue al mismo lugar que un hombre tiene que trabajar dos o tres veces, y tiene que ser dos o tres veces mejor. Porque esa es la estructura del poder. Si además agregamos identidad género, tiene que ser cuatro, cinco, seis veces. Entonces, yo no tengo ningún problema en probar eso. Claro que es extenuante, pero no, además muy gratificante. En el discurso del debate, hubo una frase que conectó con la audiencia joven, ¿no? Y hubo una forma muy íntegra de poder ver tu discurso desde esa perspectiva con Winter is Coming, ¿no? Lo peor está por venir, hay que prepararse para cualquier escenario. Cuando me hablas de ese escenario, ¿cuál es ese escenario? Mira, ese escenario puede ser varios escenarios. Puede ser el escenario en que se, creo que lleguemos a lo ya, el escenario en que se bloquee totalmente las elecciones. Eso puede suceder. O no totalmente, pero sí con aquellas personas que no representan realmente ningún cambio. Eso puede suceder. No es fácil hacerle entender en un minuto a la gente lo que significan los riesgos en este momento histórico para Venezuela. Y encontré que la forma más fácil de comunicarlo era con esa frase. ¿Por qué? Porque puede haber numerosas alternativas. Ninguna de ellas es fácil. Incluyendo aquella en la que, por ejemplo, sí logremos la unidad, sí logremos obtener toda la gente votando, toda esta gente que quiere votar, que efectivamente vote. Pero el día de más uno estamos forzados a ejercer el poder ejecutivo con un poder legislativo, un poder judicial, un poder electoral en contra y otros poderes en contra. De manera tal que en ese momento, y mucho antes de este momento, hay que entrar en una fase de negociación con factores que quieran, pretendan o puedan defender la democracia. Y eso muchos de mis contendores lo niegan. Lo niegan totalmente. Dicen eso no lo vamos a hacer. No, al contrario. ¿Cómo se habla de negociación? Ese término siempre genera rechazo en el electorado, en la ciudadanía. ¿Cómo se puede concebir un escenario donde las negociaciones también estén involucrados personeros en el gobierno? ¿Es una postura para tomar esa...? Bueno, yo te voy a decir, la política es el arte de la guerra por otros medios. Entonces, el arte pacífico de la guerra. Y en estos días, por ejemplo, yo tengo fotografías que las tengo por ahí, y algunas circulan en las redes, con Biden, la he tenido con Trump, he tenido fotos con Petro. Entonces me dicen, ¿cómo es posible que usted se reúna con Petro, con Trump? Porque, mire, el político está obligado necesariamente a parlamentar y a hablar con todo el mundo. Esa es su función. Su función es lograr la paz social en parlamentando, negociando, llegando a acuerdos con quienes no piensan igual para el bien colectivo. Esa es su función, no es otra. Es, como decía antes, es llevar a cabo la guerra por medios pacíficos. De no ser Tamara, ¿usted tiene otro candidato por el cual le daría su respaldo? Tenemos que hablar. Justamente esa forma parte de esa posibilidad. Y en todo caso, quien gane la elección primaria será la persona a quien yo apoyaré. Y si yo gano la elección primaria, espero el mismo compromiso de cada uno de los otros. Entonces, cuando se habla también de jugadas que puedan frenar las candidaturas también en el escenario de la inhabilitación, es una realidad. ¿Puede venir eso también para Tamara? Sí, puede venir, por supuesto. Se ha dicho mucho que estamos en la mira. Las personas que estamos de cuarta, quinta y sexta en las encuestas. Las cuatro primeras están inhabilitadas y las que no estamos inhabilitadas, estamos hablando en este momento de Delsa, de Rosperi y de mí, estamos en la mira. Entonces, sí, eso puede pasar. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Cuando yo te digo, es necesario que nosotros hablemos, es necesario que nosotros nos acordemos. Y cuando yo decía, the winter is coming, es necesario saber que si no, no creamos un orden de sucesión adecuado. Mira, yo soy abogada y los peores casos que yo he tenido, los más desagradables, son los casos de sucesión. Y los casos de partición de comunidad. Lo digo es que la gente se... Así es. Hay frases que el venezolano ahorita está digiriendo, sobre todo cuando dices que este es un país que necesita más estadistas que políticos. ¿Por qué, Tamara? ¿Por qué? Porque para que la gente entienda. El político, cuando la gente dice que los políticos son... Sí, sí, los políticos son. ¿Por qué? Porque es que los políticos muchas veces, eso que conseguimos con clases políticas, hay una gente que se trata de pelear por media manzana podría en el piso. Eso es... ¿Y para quién se queda con la media manzana podría? ¿Pero eso es la política venezolana? No, eso es política en general en el mundo. Por eso es que la política está tan desacreditada. Pero el estadista piensa en el Estado, en la creación del Estado, en la creación del bienestar público, como su primera función. Se convierte verdaderamente en un servidor público, en alguien que hace de su vida la función de servir a los demás. Y eso, lo que busca es crear el mayor bienestar posible. Sobre el liderazgo, sobre el liderazgo que usted quiere mantener o que quiere seguir cosechando, usted habla que hay una gran diferencia, que usted quiere ser un líder en vez de un jefe, ¿no? También son conceptos importantes que podamos darle a entender al venezolano. Las diferencias, Tamara. Correcto. El jefe, nosotros estamos acostumbrados al caudillismo. Y el caudillismo está basado en la estructura militar de, usted obedece, arrodíllese, haga lo que yo le diga. No, el líder lo que crea es un equipo. Y en ese equipo se concibe una acción, se le da libertad a ese equipo para que actúe bajo la supervisión del líder. El líder lidera el proceso. Entonces, Venezuela es una gran empresa también desde ese punto de vista que tiene que ser liderada. No necesita caudillos, no necesita mesías. Lo que necesita es mucha gente de buena voluntad que quiera, con muchos conocimientos, recuperar, mejor dicho, crear esa nueva Venezuela. Porque recuperar algunas cosas son posibles, pero lo que tenemos es que enfocarnos en cómo crear esa nueva economía, cómo crear esa nueva estructura social para entrar en el siglo XXI, en el siglo de la inteligencia artificial. Mira, estamos viendo aquí, desafortunadamente, que alrededor del 40% de las personas, casi el 50% de las personas que en este momento tienen algún ingreso, lo tienen por una economía informal. Eso quiere decir no tienen ningún tipo de beneficio. En segundo lugar, que de estas personas, la encuesta en COVID demuestra, la gran mayoría son mujeres. Y además, cabezas de familia, solas, de esas familias con S, familias solas. Entonces, tenemos que crear la mayor oportunidad de nuevos puestos de trabajo para que puedan incorporarse en pie de igualdad. Tú sabes que una de las cosas más lastimosas es que en este momento hay más mujeres que hombres con grados universitarios, con maestrías y con doctorados en este país. Y sin embargo, eso no se refleja en el sistema laboral y empresarial. Y tenemos que luchar por esa equidad de género. Bueno, hablaste, ya para ir cerrando, sobre un tema que muy poca gente tocó dentro del debate, que es el extractivismo, ¿no? Y sobre todo, generar ese nuevo modelo de desarrollo económico que pueda ser sustentable para los venezolanos. ¿Cuesta hablar sobre lo que está ocurriendo en el impacto general del mundo con el tema del calentamiento global, con el tema de la explotación minera en Venezuela, con el tema del petróleo también se puede entender? Con la muerte del lago de Maracaibo. Yo el otro día pasé por encima y lo que veía era pedazos de lemna, pedazos de petróleo, pedazos de lemna, o sea, verde, negro, verde, negro. ¿Qué Tamara le quiere dejar al país? Yo le quiero dejar futuro, yo le quiero dejar libertad, yo le quiero dejar democracia y sobre todo le quiero dejar prosperidad. Esa que le ha sido negada, porque era como si estuviésemos en el piso 120 de un edificio, en un ascensor, y caímos al piso 20. Y estamos en el piso 20. Es decir, nuestro Producto Interno Bruto está ligeramente por encima del de Haití y por debajo del de Honduras. Somos el segundo país más pobre de la región. Entonces eso es, tenemos que entenderlo. Somos muy pobres. Porque nos crearon un mito, no es que Venezuela tiene petróleo, entonces es un país rico. No, si no se produce, si no hay empresas, nunca habrá prosperidad para nadie. Nunca habrá buenos sueldos, nunca habrá progreso y nunca tendremos un futuro en Venezuela. Estamos enlojadas. Gracias. Estamos enlojadas y bueno. Tú eres una de esas que yo estaba hablando, que tenemos que crear muchísimos puestos de trabajo. Sí, necesitamos, de verdad. Pero puestos de trabajo dignos. Exactamente, necesitamos puestos de trabajo. Necesitamos que nos dignifiquen. Somos venezolanos echados por adelante con ganas de echar adelante a nuestro país. Eso es. Pero necesitamos apoyo, necesitamos un apoyo verdadero. Mira, habla sobre dignidad. ¿Cuál es el mensaje, no? A la Venezuela que quiere... Ese es el mensaje nuestro, el movimiento se llama Unidos por la Dignidad. ¿Por qué es eso? La finalidad de todo Estado es reivindicar la dignidad de todos los seres humanos y que nadie se haya dejado atrás. Es decir, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Eso no quiere decir que todo el mundo sea igual. No, porque hay alguien que tiene más capacidad para esto, alguien que es más inteligente, alguien que corre más, alguien que es yulimal y entonces salta, tiene las piernas como de 200 metros y salta como 9 metros seguidos. Bueno, no estoy exagerando porque... pero lo que quiero decir es que cada quien tiene una capacidad distinta. Entonces, buscando esas capacidades, darle la mayor posibilidad de llegar a su potencial. Tamara, agradezco por el tiempo. Me encantó recorrer Caracas contigo, ver cómo la gente se te acerca, cómo la gente te reconoce, cómo sin duda generas ese momento o ese clima de cambio y de inclusión. Que te acompañe toda la electorada posible para que pueda ser la candidata. Muchas gracias y sí, efectivamente es eso. La gente en todos los entratos sociales conoce y quiere un proyecto distinto.